... ... ... ... Yo sé que yo terminé la historia llevándome mal por medio mundo. ... ... ... ... ... ... ... ... ... De hecho si eres seguidor de... ... 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 Podemos jugar todos de salida y tenemos la gran mayoría ya subidas en el canal, por si te interesa darle un tienda. De hecho, ten... Yo soy de los desgraciados, que iba a pasarse de salida el Shadu, pero como lo han retrasado hasta febrero, me han jodido todo el mes. Pero va a ser muy sospechoso si salgo desde el otro punto. Así que vamos a volver. De hecho, en el canal de YouTube todavía no se ha subido, pero he completado de vuelta el Valhalla junto a todos los DLCs. Estoy deseando ver cómo Samjorn se retuerce. ¿Qué cojones? Soy el comandante de la Guardia de Carrera Blanca. ¿Hay algo de lo que discutamos que no haya quedado claro? Vaya, ya era hora. He tenido que evitar al Capitán hasta que acabases. Tendrás que esperar a que el Capitán haya acabado. Supongo que puedes esperar por aquí, si quieres. Sí, 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 sí. Venga, esto es agua a miel. Más vino para dar sorbos y saborearlo. ¡Por los ocho! ¿Qué... ¿qué lleva esto? Yo... no lo sé. ¿Cuál es el problema? Me aseguraste que este sitio estaba limpio. Me... me encargaré de que pases al resto de tus tíos entre rejas. No, por favor. No lo entiendo. Silencio, idiota. Tendría que haberlo supuesto. ¿Cómo confiar en este sitio después de que ha sido cubierto de porquería? Te lo suplico, por favor. Esto no es lo que parece. Tú te quedarás al mando aquí hasta que pueda arreglar todo esto. Con mucho gusto. Y tú... tú vas a venir conmigo a la Cuenca del Dragón. Veremos lo rápido que se te aclara la memoria en la cárcel de la ciudad. Ahora, muévete. Mira, te aseguro que todo esto es un enorme malentendido. ¡He dicho que te muevas! ¡Hasta la vista, Samjorn! ¡Upsi! ¡Chaita! No podría haber ido mejor. ¿Necesitas algo más antes de volver a Riften? Así que Maben quiere averiguar quién es el socio privado de Samjorn. ¿Eh? Será lo suyo. Tienes permiso para curiosear por el despacho de Samjorn. Guarda casi todos sus documentos en su escritorio. Toma. Espero que esto te ayude. Para empezar, convertirla en la destilería Espino Negro Este cuanto antes. Era parte del trato de Maben. Me ha encargado que mantenga la producción de aguamiel. Y es exactamente lo que tengo intención de hacer. Si estás por esta zona y necesitas vender algo, avísame. Pensé que sería mejor dejar algunos detalles al margen de nuestra charla anterior. No quería arriesgarme a que no hicieras el trabajo. Además, me has hecho a Maben un favor librándote de él. Y me has ahorrado el tener que contratar a otro para que lo haga luego. Acuérdate de hablarle bien de mí a Maben. Tengo que subir, supongo. Por aquí. ¿Dónde estoy? Estoy en la nueva destilería de Espino Negro. Por favor. Por favor. No, 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 no. Supongo que tengo que volver, ¿no? Sí. ¿Qué tal, camarada? ¿Cómo puedo ayudarte? Nunca había visto a Mjol tan disgustada por algo. Se perdió hace años en unas ruinas, Duemer. Sin esa espada me siento tan indefensa como un recién nacido. No creo que vaya a poder encontrar nunca una buena sustituta. No me atrevería a pedirte que acometieras un viaje tan traicionero. Sería una misión imposible. Pero noto una cierta chispa en tus ojos. Y por eso no voy a intentar disuadirte. Eso es. La escenadora sombría descansa en las ruinas Duemer de Mazin Chalet. Ve con mucho cuidado. Esas mismas ruinas casi me hicieron perder la vida. Por favor, ten cuidado. No quieres ver la... Pueblo de Riften, escuchad mis palabras. El regreso de los dragones no es una mera coincidencia. Es una señal. Una de las señales de que a Lady Mara no le place tu constante embriaguez. Abandona tus jarras llenas de líquidos viles y acepta las enseñanzas de la sierva de Cain. No, no, Mara, Mara. ¿Sí? ¿Qué problema tienes? Keraba, no me cabe duda de que podemos alcanzar algún tipo de acuerdo. Hay que alertar a esta gente del caos que han sembrado. Basta, Mara, Mal. Todos hemos oído hablar de los dragones y de su regreso. No hay por qué usarlos como excusa para acosar a nuestros clientes. De acuerdo, Talen. Me retiro de este antro de perversión. No te estamos echando. Solo te digo que limites los sermones al templo y que nos dejes a los demás pecar en paz. Ok. ¿Sí? ¿Qué problema tienes? No te metas. Este asunto es solo mío. No hay espacio para nadie más del gremio en esto. ¿Por qué debería hacer eso? Ya he sacado un montón de dinero con su envío. Así que todo lo que pueda sacarle ahora será un extra. Ah, espera un segundo. Ya veo de qué va esto. ¿Quieres que te dé tu parte o me denunciarás a Brynjolf? Te diré lo que haremos. Te daré una parte ahora mismo si te olvidas de todo el asunto. Rato. Así se habla. Oh, si ves a Sadra, recuérdale que aún está en deuda conmigo. Mira, la verdad es que no te conozco. Ni siquiera conozco a nadie por aquí. ¿Qué más te da? No es que seamos familia. Esto es un negocio. Mira, ¿quieres saber más cosas de mí? De acuerdo, te lo diré. Te hablaré de aquella vez que era una jovencita, apenas pasada la adolescencia, que vivía en una granja de cerdos en mitad de la nada. Vale. Y entre toda la familia no teníamos ni una moneda que gastar. Comíamos las mismas gachas que les dábamos a nuestros animales. Ok. Oh, espera, la cosa mejora. ¿Qué hay del hecho de que nuestra granja fuera atacada por bandidos y matasen a toda mi familia sin que nadie hubiera levantado un arma contra ellos? Y aquí viene lo mejor. Me cogieron como trofeo y me violaron durante dos semanas. Me pasaron de un bandido a otro como si fuera, como si fuera. Joder. Está bien. Supongo que tenía que contárselo a alguien. Ir por ahí cargando con un peso así duele tras un tiempo. Te corta por dentro como una daga clavada en el corazón. Joder. Con el tiempo me las arreglé para ganarme su confianza. Una noche agarré un cuchillo, esperé a que se durmieran y les corté el cuello. Nunca volví a esa granja de cerdos. Allí ya no hay nada para mí. Así que esta es mi triste historia. ¿Qué opinas? Quizás algún día, pero hoy no. Espero que volvamos a encontrarnos de nuevo. Te quiero dar un abrazo. Me puse bien toste. Te daré parte en el trato. No hay nada más que discutir. Confío en que tengas buenas noticias para mí. Esto no me dice mucho. Lo único que podría identificar al socio de Sabjorn es este pequeño símbolo extraño. Bueno, a quien quiera que represente esta misteriosa marca, se arrepentirá de haberme declarado la guerra. Debes llevar esta información al gremio de ladrones de inmediato. También está la cuestión de tu paga. Creo que esto te resultará más que suficiente por tus servicios. Bueno, ok. Creo que hemos terminado. Vale. Vale. ¿Dónde cojones estás? Aquí estás. Aquí estás. Ah, aquí estás. He consultado con mis contactos respecto a la información que recuperaste de la Hacienda Brillo Dorado, pero nadie puede identificar ese símbolo. Parece que nuestro adversario intenta hacernos polvo indirectamente, enfureciendo a Maven Espino Negro. Muy astuto. Gracias por ver el video. ¿Qué? No puedo creer que Gulumai se haya involucrado en todo esto. Ese argoniano no podría ni encontrarse el culo con un mapa. ¿Problemas? Es uno de los lagartos más testarudos que haya encontrado jamás. Este trabajo será todo un reto para ti. Vale. Vale. Si eso no funciona, síguelo y comprueba en qué anda metido. Si conozco a Gulumai, estará metido hasta el cuello y podrás usarlo en tu ventaja. Sí, efectivamente. Y como ha metido la mano en el plato de la compañía del Imperio Oriental, haremos buen uso de esa deuda. Por si no estoy siéndolo bastante claro, lo que quiero decir es que no queremos que muera. Lo sé. De momento tú solo síguelo de cerca y ya se meterá en algún lío del que no podrá salir. Solo tienes que volver al gremio y llevar la información a Mercer. No hay nada más importante. Si descubres que Gulumai nos está engañando y tiene más botín escondido del que afirma tener, también encontraríamos valiosa esa información. Un grupo mercantil que ha establecido puertos por todo Tamriel. Dominan casi todo el sector del transporte. Se supone que los respalda el mismísimo emperador, lo que quiere decir que tienen recursos casi ilimitados. Así que no te metas con ellos. Gulumai trabaja en el almacén de la compañía del Imperio Oriental. Ayuda a mantener todos los envíos de suministros que entran y salen de soledad. Eso significa que puede elegir entre las mejores mercancías que honran las orillas de Skyrim. No forma parte del gremio exactamente, pero nos paga una parte de todo lo que levanta del almacén. Están los ladrones y luego está Gulumai. Sin honor, sin ningún código. Te dará la mano y a la vez te apuñalará por la espalda. Últimamente la parte que se supone que debe entregar al gremio ha menguado. Dice que el negocio en el almacén está flojo, pero estoy seguro de que miente. No le pierdas de vista. Es muy habilidoso. Buena suerte en soledad. Deja con vida a Gulumai, pero recuérdale quiénes somos. Bueno, mirando a la hora voy a mirar una cosa. Vale. No, no sé por qué vengo aquí. No comerciaré con tierras ni propiedades, pero si estás buscando objetos, has encontrado a la persona adecuada. Espera, ¿has dicho la hacienda brillo dorado? Mis disculpas.